El tiempo que me queda, nada más, miren las coincidencias, esta es la campaña del 88, Salinas, el 88, mi compromiso, ¿le suena esto? Mi compromiso con Durango, que iba a ser la carretera, por ejemplo, Durango-Mazatlán, llevan 24 años, él no la inició, y todavía no termina en esa carretera. Luego dice, voy a hacer un estudio de factibilidad para construir el ferrocarril en Durango, y yo creo que le entregó el estudio de factibilidad a Cedillo, porque lo que hizo Cedillo fue vender los ferrocarriles nacionales. Necesitamos, por eso, que haya un verdadero cambio, hablar con la verdad, ya basta de mentiras, aquí está mi compromiso, y mi compromiso, y mi compromiso. Puras mentiras, pura publicidad, y así quieren imponer a Peña Nieto. ¿Y cómo es que ganan las elecciones ustedes, el Estado de México? ¿Cómo ganó Eruviel, con el apoyo de usted? Con la efectiva, engañando a la pobre gente. ¿Qué decía Eruviel? Aquí tengo la información. Miles, millones de estas tarjetas.